Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes y sus cascos musicales. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. No, no han sido los guerreros solamente, de corazas y penachos y tizonas y estandartes, los que hicieron la conquista de las selvas y los andes. Los caballos andaluces, cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora de los árabes, estamparon sus gloriosas herraduras en los secos pedregales, en los húmedos pantanos, en los ríos resonantes, en las nieves silenciosas, en las pampas, en las sierras, en los bosques y en los valles. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Un caballo fue el primero, en los tórridos manglares, cuando el grupo de Balboa caminaba, despertando las tornidas soledades, que de pronto dio el aviso del pacífico océano, porque ráfagas de aire al olfato le trajeron las salinas humedades. Y es más digno todavía de las odas inmortales, el caballo con que soto, diestramente y tejiendo las cabriolas como él sabe, causa asombro, pone espanto, roba fuerzas y entre el coro de los indios sin que nadie haga un gesto de reproche, llega al trono de Atahualpa y salpica con espumas las insignias imperiales. El de César en las Galias, el de Aníbal en los Alpes, todos tienen menos alma, menos fuerza, menos sangre, que los épicos caballos andaluces, en las tierras del Atlántida salvaje, soportando las fatigas, las espuelas y las hambres, bajo el peso de las férreas armaduras, cual desfile de heroísmos, coronados entre el fleco de los anchos estantartes, con la gloria de Babieca y el dolor derrocinante. Se diría una epopeya de caballos singulares. Detrás de ellos, una nube, que es la nube de la gloria, se levanta por los aires. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran ágiles.